Vámonos directo a Valencia, Nahuara, Valencia ya, ahí está nuestro gobernador Draculín. Nuestro amigo, compañero Rafael Lacaba, para entregar las obras de rehabilitación integral del Hospital Materno Infantil, doctor José María Vargas, allá al lado de la Plaza de Toros, un lugar muy céntrico de la parroquia Miguel Peña. Adelante, compañero Rafael Lacaba. Bueno, muchas gracias. Desde aquí, desde el Estado Carabobo, desde la Maternidad del Sur, esta importantísima maternidad para todo el centro del país, bueno, queremos compartir con todos ustedes estos trabajos maravillosos, presidente, que se han logrado. Se ha recuperado prácticamente de manera total nuestra maternidad. Se han recuperado los quirófanos A, B y C, tres nuevos quirófanos para la parte quirúrgica, totalmente equipados, con última tecnología. Tenemos esta maravilla, que es una torre de la paroscopia para permitirnos incidir de manera mucho más profunda en el tema quirúrgico. Estamos hablando que desde aquí, con estos nuevos quirófanos que se pusieron en funcionamiento, vamos a tener la posibilidad de llegar a mil operaciones quirúrgicas en termas necesarias o en cualquier necesidad que se presente desde el punto de vista ginecológico. Y estos equipos nos van a permitir tener menos, digamos, intervenciones invasivas y con muchísima más eficiencia. Aquí me acompaña el doctor Gómez, el director de la Maternidad, y la doctora Leni Hon, la vicepresidenta de Insalud, para mostrar en este pase solamente parte de lo que se está haciendo y de lo que se hizo, porque aquí tenemos otro de los quirófanos que tenemos en operaciones ya totalmente listo, presidente. Fíjense, bueno, cómo vamos a estar atendiendo a nuestras mujeres, a nuestras parturientas, aquí en la Maternidad del Sur. Cabe destacar también que se recuperaron las salas de realiminación neonatal 1 y 2, es decir, las unidades de cuidados intermedios como intensivas, los retenes transitorios, la sala de recuperación, la sala de preparto, la terapia intensiva neonatal, los cuidados intermedios y la hospitalización que prácticamente nos llevaría a poder atender a 1.500 mujeres mensuales y haría de esta maternidad, la, si no la más grande, una de las más grandes de toda Venezuela, con una gran capacidad en eficiencia y en eficacia. Muchas gracias, presidente. Si no hubiese sido por su aporte, por su determinación y su valentía, estas obras que estamos viendo no pudieran ser materializadas, no pudieran estar a la disposición del pueblo carabueño y de todas las mujeres que nos vengan a visitar, de todo el centro del país. Así que le deseamos desde aquí, primero que nada, bueno, todo lo mejor del mundo. Le mandamos mil bendiciones y agradecidos a nombre de este pueblo por permitirnos estas obras fantásticas en materia de salud que tanta necesidad hacen falta. Desde Carabobo decimos, ¡venceremos, presidente! ¡Venceremos! ¡Graculín! Saludos allá a Carabobo, a todo el pueblo, en Valencia, en la parroquia Miguel Peña. Obras son amores, ¿verdad? Y debemos nosotros continuar con amor.